Muy buenos días Martín, ¿cómo estás? Todo bien, buen día, buen día, todo bien. Me imagino que la victoria ante Danubio, vital, sobre todo en lo emocional por ahí, en lo anímico para el grupo, dar la vuelta de atrás ante Danubio, un rival que siempre complica, ¿no? Sí, como decía recién ahí, creo que eso jerarquiza mucho más el triunfo, ¿no? Dar la vuelta de atrás contra Danubio en los últimos minutos. Creo que si sabemos capitalizar el partido del otro día para bien, de aquí para adelante, creo que va a ser muy bueno para nosotros. Muy bueno también en estas dos fechas, en el arranque más que nada de este torneo, estar ahí arriba. Y lo que pasa es que los campeonatos estos, nos pasó el campeonato pasado, nosotros no arrancamos bien y bueno, después tuvimos que ganar, si mal no me recuerdo, siete partidos seguidos para agarrar la punta. Entonces creo que no hay mucho margen de error cuando son quince fechas. Esto nos viene muy bien, arrancar bien, metiendo presión a lo que vienen atrás, pero falta mucho todavía, ahora nos toca plaza, un equipo que se hace muy fuerte de local. Y bueno, tenemos que seguir, viste cómo es, nacional, fin de semana tras fin de semana, confirmación tras confirmación, entonces tenemos que seguir así. Este consulto por aspectos del partido ante Danubio, primero por la de Kevin Ramírez, ya te lo han preguntado, pero ¿qué opinión merece? ¿Y qué fue lo que le dijeron, más que nada a los referentes, luego de esa jugada, que luego sí devuelven? No sé bien qué fue lo que le dijeron, porque yo estaba en el banco, pero te digo, Kevin obviamente que después de hacer el tiro libre para afuera, reconoce el error, y la verdad que a mí en lo personal me deja muy contento que haya reconocido el error y lo haya tirado a la pelota afuera. Después de lo que fue el trámite del partido, sobre todo en el primer tiempo, quizás se embarró un poco el juego, se hizo más friccionado, muy hablado. Sí, sí, lo que pasa es que a veces, viste, los partidos se vuelven tenso, ¿no? Hay muchas cosas en juego, a veces nos equivocamos nosotros, a veces el árbitro toma una decisión dudosa que a veces hace... Por eso, pasan cosas que va sumando, va sumando, y es difícil controlarse. Pero bueno, hubieron dos expulsiones, la de Gonzalo y la de Peña para Danubio, y por eso terminó el primer tiempo ahí, que bueno, que ya con los 15 minutos de descanso, creo que se tranquilizó la cosa, y el segundo tiempo los dos equipos estuvieron un poco más tranquilos. Aprendió la de Porras, ¿no? Sí, sí, yo hablé con Gonzalo y no, 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 por lo menos no le dijeron por qué lo habían expulsado, ¿no? No tenemos claro, pero bueno, algo tuvo que haber visto para haberlo expulsado, ¿no? Gonzalo dice que no hizo nada, ¿no? A ver, les toca salir nuevamente al interior del país, quizás el Zupichi, un estadio amplio, pero toca salir fuera de casa, y el año pasado, en el campeonato pasado, no fueron tan positivos los resultados fuera del Parque Central, ¿cómo lo vienen preparando? Más allá que recién se arranca, ¿cómo se vienen mentalizando? Y bueno, de ir rompiendo todas esas cosas, ¿no? Porque para salir campeón tenés que ganar afuera también, sabemos que va a ser un partido difícil, pero vos mirá el equipo que tenemos nosotros y la verdad, da para pensar que podemos hacer cosas importantes este campeonato. Entonces, vamos con mucha tranquilidad, obviamente con la alegría de haber ganado los dos primeros partidos y cómo se dio el último, pero sabiendo que vamos a enfrentar a un rival que no hace mucho salió campeón, si bien se le fue a algunos jugadores, pero en la cancha de ellos se hace fuerte y vamos a ir con las precauciones que van a ser necesarias. Estaba la última, pero dos en una. A ver, la situación de los jugadores con la Mutual, ese jaja, más unidos que nunca, háblame cómo está la situación, qué opinas al respecto, y obviamente si pudiste ver los festejos del seleccionado sub-20, que dentro de los festejos que se dio aquí en Montevideo, el recibimiento por parte de la gente, se vio una pancarta con ese mensaje que usted viene manejando, más unidos que nunca. Y bueno, con el tema de la sub-20, orgulloso, tuve la oportunidad de jugar ese sudamericano sub-20 y salir segundo en Argentina, y que hayan logrado un campeonato después de tantos años, muy contento, más por los muchachos de Nacional, por Rodrigo, que la verdad que lo venían castigando y es un jugador que tiene mucho talento y va a seguir creciendo como jugador. Y bueno, lo de la Mutual, creo que de parte nuestra está claro lo que pretendemos y lo que estamos peleando, y bueno, ahora están las cosas donde tienen que estar y bueno, se decidirá ahí, ¿no? Creo que ya dijimos lo que teníamos que decir y bueno, ahora tendrá que definir el Ministerio. Gracias, Martín. Un abrazo. Ahí la palabra de Martín Liguera, quien un mano a mano, previo a lo que va a hacer el entrenamiento en los ejes.